hola chicos y chicas cómo están el día de hoy vamos a hablar de dos palabras que confunden mucho a quienes aprenden español vamos a hablar de hay versus está vamos a comenzar con hay que lo utilizamos cuando hablamos de existencias el primer uso es cuando hablamos de números por ejemplo en este parque hay 25 árboles otro uso importante es cuando lo utilizamos sin artículo por ejemplo en este parque hay gente y también lo utilizamos cuando hablamos de artículos indeterminados un una unos unas en este caso hay unos loros en los árboles los escucháis y quiero comentarles también que hay proviene de la tercera persona singular del verbo haber en presente indicativo acuérdate que hay lo utilizas cuando hablas tanto en singular como en plural en inglés sería ver y por otro lado tenemos la palabra está cuando nos referimos a localización en singular y cuando queremos hablar de plural utilizamos la palabra están en este caso podemos utilizarlo con hombres propios por ejemplo el parque está en barcelona otro uso sería cuando lo utilizamos con artículos determinados el la los las por ejemplo los árboles están detrás de mí y por último lo utilizamos cuando hablamos de adjetivos posesivos mis gafas están de mi cuello eso ha sido todo por el día de hoy chicos que tengáis un lindo día y nos vemos pronto chau chau